Oración de la Mañana Viernes 24 de Mayo de 2024 Madre Nuestra, te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Amén.